Hola, buenas noches, mi nombre es Camilo Zamora, bailarín de Delirio, en este caso era Valdedado, yo abro el espectáculo y vamos a empezar un proceso de maquillaje con cristales de Swarovski que son el patrocinio de Mariana Star, entonces los invito a que me sigan a mi proceso de maquillaje. Bueno, lo primero que voy a hacer es a elegir las piedras con que me voy a maquillar. Yo tengo un maquillaje específico definido, siempre que me voy a maquillar voy pintando sobre el rostro, uso una base principal que es enmascarar la cara para que el pegante, el otro que me hice, utilizo palca sin luz, y la parte principal del rostro es la que más germalco, entonces en este caso es mi frente, y ahí arranco a maquillar alrededor de los ojos y la nariz. Entonces voy a poner el elemento principal del maquillaje. ¡Gracias! 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 Siempre debo esperar un poco que se seque, porque como los cristales son pesados, entonces voy a entrar en la prima puesta. Ahora voy a utilizar, para alargarlo, una cadena de cristal. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí ya marqué la parte principal, que es el topo de la cara, en el centro, y a partir de este diseño empiezo a trabajar toda la figura de la cara alrededor de los ojos y la nariz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos ahora. Espero lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.